Bueno, vamos a... si no conocen a Paul Landau, nos siguen en las redes, puede haber gente que no sepa de qué hablamos, quiero que lo conozcan, miren. Lastimosamente el documental Quiet On Set no está todavía disponible en Latinoamérica, que en cuatro episodios exponen muchos detalles que ya sabíamos, pero otros que todavía no habían salido a la luz. En los primeros diez minutos nos dan una pincelada de lo que se va a exponer en las cuatro partes de esta serie. El documental inicia con tomas de shows de Nickelodeon, donde aparecen actores y actrices menores de edad en escenas que son subidas de tono y que no son adecuadas para una audiencia de niños. Estas son escenas que en los últimos siete años empezaron a aparecer. Él es Paul Landau y ahora estamos vía Zoom para hablar de muchas cosas. Hola, Paul. Hola, Pelusa, ¿cómo estás? Pero bien, nunca hablamos, me parece. Nunca hablamos, o sea, que yo le conozco a tu hija, a tus hijos, pero nunca tuvimos, nunca tuve el honor de conocerte en persona. Esto no tiene perdón y eso que estuviste por Paraguay. Sí, estuve por Paraguay, me voy siempre en abril, así que es como una tradición porque es mi cumpleaños. Ah, bueno. Entonces, siempre en abril estoy por ahí, voy a visitar a mi familia, a mi tía Vivi, que la conoces también. Ay, claro, Vivi, mi amiga. A amigos. Paul, es imperdonable que no nos conozcamos, entonces el año que viene a la misma hora nos encontramos, como dice la obra y la película. Ya está, ya está. Paul, vos sos youtuber, sos conocido internacionalmente, hablas de historias de crímenes, ¿verdad? Exactamente, sí, tengo un canal de YouTube que lo empecé hace seis años, donde toco casos criminales, inicialmente los hacía para Paraguay, porque uno cuando empieza en YouTube es como que te enfocas mucho en tu país, y después empecé a enfocar de manera más internacional, cuando empecé a ver que el canal creció mucho en México, por ejemplo, y después empezó a crecer en otras partes de Latinoamérica, también en España. Entonces, ahí fue cuando ampliamos un poco más la cantidad y qué tipo de historias íbamos a contar a través del canal. Espera, solo una cosa, viste que yo soy dispersa. Viste que Paul para verme mira acá, y yo para ver le miro ahí, parece que ninguno de los dos nos miramos, pero ¿qué vamos a hacer en la televisión? Tendríamos que poner al revés. La verdad que sí. A ver. Sí, Paul, hablabas de que, bueno, en realidad venía cada abril a Paraguay, vos actualmente estás viviendo en Estados Unidos. ¿Te fuiste ahí a trabajar? ¿Te fuiste con algún familiar? ¿Cómo fue esa salida del país para vivir en Estados Unidos? Bueno, yo inicialmente me fui a España. Yo viví por un año en Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca. Y ahí estuve por un año, después de ahí, era como yo quería realmente salir del país para ver qué se sentía vivir en otro país. Y de ahí se dio la oportunidad de venir a Estados Unidos, vine acá, me casé en su momento, tuve una relación con esta persona, después me separé y nada, me quedé acá en Estados Unidos, en la zona de Washington, D.C. ¿Volverías a vivir en Paraguay nuevamente, Paul? Teniendo la experiencia que tenés en el mundo, ¿sí? ¿Sí? ¿Vos sabes que sí? Y cada vez que me voy a Paraguay en abril lo disfruto tanto y me encanta. Y yo creo que Paraguay lo que tiene, que capaz que no tiene en otros países, es el tema social, el tema de siempre salir con alguien, siempre tener a alguien para ir a tomar un café o salir a la noche. La fiesta es un cena, es incomparable también. Así que yo, cada vez que me voy, quiero quedarme. Ahora, vos acabas de decir algo que era una de mis preguntas. ¿Cómo es vivir afuera, de diferente, socialmente, de prejuicios y de todo? Bueno, yo solo te puedo hablar del lugar donde yo vivo, porque no sé exactamente en otras partes, pero en Washington, D.C., creo que esta salió en la ciudad más solitaria de Estados Unidos. Para que tengas una idea de que acá es súper difícil hacer amigos, hacer contactos, mucho está basado en cuál es tu carrera, cuál es tu trabajo. Hay mucha gente que trabaja en el gobierno, en ONGs. Entonces, hacer amigos en esta zona, por lo menos, es bastante difícil. Y cuando yo voy, yo tengo un grupo de amigos acá, pero cuando yo voy a Paraguay es como que la cantidad de amigos y familia que tengo es interminable. Entonces, siempre hay actividades para hacer y eso es lo que más me gusta. Bueno, pero convengamos, Paul, que en Washington, donde vos estás viviendo, si vos tenés un amigo o algo por el estilo, no es, vení para casa, vamos a tomar una cervecita. No. Es, nos encontramos en un restaurante de 8 a 10, chau, te quiero mucho y adiós. No, y además tenés que programar con tiempo. Claro. O sea, la gente, acá no es, si esta noche te gustaría salir, no. No es contáneo. No surge. Sí, no, no hay eso, no hay eso, de vez en cuando, pero casi nunca. Paul, Sebastián te saluda. Hola, Sebastián. Seguramente la gente recuerda un poquito a Paul porque tuvo como una carrera acá en medios de comunicación. Creo que la última radio en la que estuviste fue 40, pero cuando vos decidís salir del país, lo hacés ya con algo fijo, ya tenías un trabajo. Actualmente creo que vivís de YouTube, pero puedes contarnos un poquito sobre eso, cómo encaraste lo laboral al salir del país. Bueno, en la última radio que yo estuve fue Urbana, de Estación 40 me fui a Radio Urbana, estuve en el grupo Biersi por un tiempo y yo en Paraguay había abierto una agencia de publicidad digital que fue lo que me ayudó a mantenerme en el extranjero. O sea que no tenía todavía el canal, el canal surgió seis años atrás y yo hace como diez años que no estoy en el país. Entonces la agencia al comienzo fue lo que me ayudaba mucho a estar en, a vivir normalmente en España y después cuando vine acá a Estados Unidos. Paul, este sueño que vos decías que tenías de conocer o experimentar vivir fuera de Paraguay, fuera de tu país, lo tienen muchos jóvenes. Y hay gente que te dice, sí, animate, vení. Otros que te dicen, no, es muy difícil, se extraña mucho la familia, la comida. Vos mismo decías, ahora los amigos. Vos, ¿qué, desde tu perspectiva, qué consejo podrías dar a esos jóvenes que también tienen ese sueño de experimentar y salir un poco del país? Ya sea para estudiar o trabajar o vivir. Bueno, salir del país siempre puede ser beneficioso. Obviamente que la vida fuera de tu propio país puede ser muy difícil. Mi caso es un caso aislado. Yo no tuve muchos problemas al salir del país, pero sí conozco mucha gente, muchos paraguayos o también otros latinos que viven en Estados Unidos y que no la pasan tan bien. Tienen que hacer trabajos que quizás en sus países no hacen. Entonces, sí, yo le recomendaría a la gente que salga del país si quiere, más para estudiar, de repente para trabajar, pero obviamente que no es todo color de rosas, ¿verdad? Yo siempre digo y yo siempre le digo a la gente que me conoce acá en Estados Unidos o amigos nuevos que son latinos, yo les digo, mi caso es completamente diferente. No compara, en mi caso, con la realidad de los latinos fuera de sus países. A ver, Paul, esta parte de Latinoamérica es una cosa que pasa allá en el norte con el tema discriminación de todo tipo, ¿verdad? La realidad racial y lo que sea. Contanos cómo se vive ahí. Bueno, Estados Unidos es un país extraño, ¿verdad? Muchos dicen que es un... que parece como un país de tercer mundo, pero que se viste bien. Pero obviamente acá está mucho más avanzado el tema de discriminación, las leyes, cómo vive la gente. Yo nunca tuve ningún tipo de problemas, ni por ser gay ni por ser latino, pero obviamente depende de cada caso. Y también depende de qué ciudad sea en la que estés. En las ciudades más grandes, en Nueva York, en Miami, en Washington D.C., en San Francisco, son ciudades donde hay tanta diversidad que, o sea, no tiene sentido discriminar. Es como que compartís tu día a día con tanta gente tan diversa que habla tantos idiomas. O sea, Estados Unidos ni siquiera tiene una lengua oficial. Entonces, acá, por lo menos en la zona donde yo vivo, nunca lo sentí de una manera muy intensa. A ver, Paul, ¿quiere preguntar? Sí, justamente sobre lo que viene hablando Pelu, Paul. ¿La gente no discrimina porque hay legislaciones o porque realmente la sociedad entiende de qué discriminar? Ya sea por ser latino, por el color de piel, por ser gay o lo que sea, discriminan o cómo sentís vos. O sea, no es que no hay discriminación, hay. Y yo creo que más con el tema racial. Obviamente que hay, y depende mucho de la zona donde vivas, en Estados Unidos. Yo lo que siento es que como que la gente no le da mucha pelota a qué hace la otra persona, más que nada. Entonces, podés estar de la mano con tu pareja en la calle y probablemente algunos te van a mirar mal, pero no te va a pasar nada más. Y también en los locales privados o locales comerciales, es como que ya está aceptado, ya está aceptado todo esto. Entonces, no tenés ese miedo de caminar de la mano con tu pareja, por ejemplo. Pero en Buenos Aires mismo, Paul, cada año que yo voy a Buenos Aires, te das cuenta de la apertura, digamos, para ponerle una palabra. Vos ves gente de la mano, restaurante o sentada, y ya nadie se da vuelta a chusmear y a mirar. Lo que yo entiendo es lo que dice Paul, y que creo que le cuesta responder por eso la pregunta, como que ahí no es un debate. O sea, ni siquiera es un tema. No sería un tema. Nadie le importa. Pero convengamos, Paul, que tanto en Estados Unidos como en España, si vos sos una persona agredida por tu condición sexual, vos la podés denunciar. Y esa persona... Obvio, sí. Pero acá es totalmente diferente. Convengamos que acá alguien te ve de la manito con alguien, por poco no te tiran piedras. Y se suman todos. Exactamente. Lastimosamente. Esa es la gran diferencia que hay. Hay una gran diferencia. Yo creo que Paraguay quedó como estancado en ese tipo de situaciones. Pero tiene mucho que ver también con el tema religioso. Paraguay es un país súper religioso. También tiene que ver con, qué sé yo, la educación. Yo no digo que este país, Estados Unidos, no es perfecto. Para nada. Como estábamos mencionando recién, es difícil para los latinos, por ejemplo, vivir acá cuando recién se mudan. O sea, no es un país que va a ser perfecto todo cuando te mudes. Pero, obviamente, sí se siente ese avance en temas sociales, a diferencia de Paraguay. Mira, hace poco hicimos la entrevista a un chico que fue golpeado por una expareja porque no entendía, un chico varón. Y fue a denunciar a la comisaría y todo. Y le decían acá, prácticamente le dije, no te vamos a defender. Se le reía. Y decía él, si me matan, ya vamos a saber quién es. Porque acá no me dan protección y se reían de él. No, es terrible, sí. ¿Vos sentiste eso en Paraguay? ¿Sentiste la discriminación? Mira, te voy a decir algo. Yo estuve con mi pareja en Paraguay y estuvimos de la mano y besándonos en todas partes. Les digo la verdad. Y no nos pasó nada hasta que llegamos a un centro comercial. Que fue nuestra primera experiencia que ya fue, por suerte, fue al final de mi viaje. Porque las tres semanas que estuve allá la pasamos increíble. Fue súper bueno. Y te digo que estuvimos en bares, restaurantes, centros comerciales y no nos había pasado nada. Probablemente alguien nos habrá mirado mal, pero eso no importa, ¿verdad? O sea, qué importa que piense la gente de vos. Pero esa experiencia que nos pasó en este centro comercial fue, creo, lo único que realmente vivimos en todo este tiempo. Y además, como pasaron casi dos semanas y media desde que yo había llegado al país, yo inclusive sentía, mira, cambió todo. Está como diferente a 10 años atrás cuando yo todavía estaba viviendo en Paraguay. Paul, disculpa que te interrumpa. Porque mucha gente también comenzó a cuestionar cuál es el límite, hasta dónde lo que te puedes besar con tu pareja, en dónde sí, en dónde no. Y vos mencionaste justamente cuando arrancás a responder, nos estuvimos besando y agarrando de la mano en todas partes. ¿Qué sería en todas partes para la gente que justamente se pregunta eso? En todos los lugares, en la calle, en los restaurantes, en los bares, o sea, no tuvimos problema. El límite. Mira, yo, como digo en mis redes sociales también, yo no soy responsable de las emociones de los demás, del sentimiento de los demás. Si una persona está en contra de este tipo de cosas, tendría que ir a hacer terapia y ver cómo resolver ese problema o resolverlo en su casa. Pero yo creo que algo que es súper importante y se ve mucho en la mayoría de los países de las Américas es que la libertad de expresión es un derecho fundamental para las personas, al igual que la libertad de decir lo que quieras, ¿verdad? Por ustedes lo hicieron. Pero obviamente que uno no puede coartar la libertad de expresión de otra persona. Claro, o sea, si me quiero besar en un lugar público me beso y si no, tampoco me tienen que cañar por eso, ponele. Polo, ¿ustedes lo hicieron como para hacer una prueba de cómo había progresado Paraguay o es porque habitualmente lo hacen en cualquier país, a cualquier hora, en todo momento? Bueno, pero ¿qué lo hacen? Una cosa es darte un piquito, otra cosa es lamerse la boca, sacar la lengua. Oírse de la mano, o sea, a lo que ellos habitualmente siempre hacen, ¿verdad? A ver, te cuento. Yo, Polo, no me importa si son dos mujeres o dos hombres o un varón y una mujer. Yo no quiero ver... Yo detesto las parejitas que se besan, perdón. Pero puede ser un piquito y besarte ahora. Esas exhibiciones de... Eso no me gusta. Eso tampoco quiero ver todo. Es que yo creo que a la mayoría capaz que no le gusta en un lugar público, pero así como estamos mencionando que te guste o no te guste no importa, ¿verdad? O sea, el límite de la libertad de expresión de la persona es suyo. No, yo no voy a ir al guardia de seguridad a decirle, che, esa persona... No, no. Simplemente me retiro yo y ya está, sí. Yo creo que esto se puede tornar discriminatorio, creo que sería la palabra, si es que lo ves que parejas héteros lo hacen y las parejas gays no lo pueden hacer. No, y esta es la mirada que yo no tengo. No me gusta ver excesos, una caricia, amor, las manos... No importa qué pareja sea. No, no me importa qué pareja sea. Es que el novio es que le tocan la cola. No, eso es feo, eso es feo para mí. No lo quiero ver eso. Y que se estén chapando ahí... Eso ya es sexual, creo yo. O sea, tocarle a una persona. Y eso no sé si sería legal en público. Pero a lo que yo voy es que... Y que es lo que trato de decir en mis redes sociales también, es que las personas tienen la libertad de hacer lo que quieran, ¿verdad? Siempre y cuando no sea ilegal. Y que sea justo. Y que yo creo que entra en discriminación cuando está permitido que cierta parte de la población lo pueda hacer y otras no. Ahí es donde yo creo que entra este debate de simplemente respetar. Ni siquiera yo le digo a la gente que cambie su punto de vista, porque esa no es mi intención. Yo creo que es simplemente respetar y ver, ok, si lo hacen este grupo de personas porque este otro no. Pero yo concuerdo contigo, Pelusa. O sea, yo creo que también es asqueroso, ¿verdad? Una pareja comiéndose en un lugar. Ah, y esa palabra es... Sí, sí, comiéndose en un lugar. Se come en la boca. Literal, se come en la boca. Sí, sí. Igual, yo no me voy a ir al guardia. No. Y no me gusta que ellos estén comiendo la boca. Yo tampoco. Yo tampoco, pero no me gusta. Que hagan lo que quieran. Yo también dije eso, Paul. Conmigo también coincidís. Yo. Bueno, Paul, me encantó... Coincido contigo también. Me encantó charlar contigo, esta experiencia. Te espero en abril del año que viene. Así que ya nos... Muchas gracias. Para darte un abrazo. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, no sé si saben. Quería comentar esto porque por esto también me fui a Paraguay. Va a salir la primera edición de Forbes, la revista Forbes, donde me hicieron una nota. Hicimos una sesión de fotos en Paraguay. Así que creo que sale el 15 de mayo. Y si quieren ir a comprar la revista... Igual yo pedí ser tapa y me dijeron que no porque Santi Peña iba a estar. Entonces, bueno, no puedo competir con el presidente. Qué chuchi. Pero, bueno, va a salir la revista Forbes y estoy muy agradecido por eso. Genial. Vamos a tener la revista aquí. Vamos a leer y vamos a saber todo lo que dijiste y vamos a ver tus fotos. Un beso, un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Chao, Paul. Chao, chao. Chao, chao, chao. Sí, me encanta. Es muy tierno, muy divino.